Sí, ya lo sé, estáis hartos de estos bichos. Pero atentos a esto. Cojo el spinner y lo equilibro encima de mi pulgar. Ahora con mi dedo corazón le doy toquecitos para inclinarlo. No estoy moviendo la mano, solo el dedo corazón. Si el spinner está parado y le doy un toquecito hacia vosotros, obviamente el spinner se va a inclinar hacia el mismo sitio. Pero, ¿qué pasa si hago lo mismo pero con el spinner girando? Debería inclinarse de la misma manera que antes, ¿no? Vamos a probarlo. Lo pongo a girar y… ¿lo veis? Estoy haciendo lo mismo que antes, dándole un toque hacia vosotros, pero el spinner se empieza inclinando aquí, al lado, no en vuestra dirección. Es más, si pongo a girar el spinner en el sentido contrario y le doy un toque hacia vosotros, se tumba hacia el otro lado. ¿Por qué ocurre esto? Un juguete que parece tan tonto y cuánta física hay detrás de él. No es ningún misterio para la ciencia por qué el spinner se tumba hacia donde no debería. Esto es porque el spinner es un objeto que ya conocemos, un giroscopio. ¿Y sabéis? No os voy a mentir. Estudiar cómo funciona un giroscopio es un maldito infierno. Prefiero comer limones antes que contaros todo el festival de torques, momentos angulares y demás familia. Hoy voy a daros una explicación simplificada e intuitiva de por qué un giroscopio hace esto y, más importante, por qué cuando lo suelto empieza a girar entero así. Primero vamos a ver qué es lo que estoy haciendo exactamente cuando ejecuto este gesto. Si lo miráis con cuidado, la parte de abajo del spinner apenas se mueve cuando le doy el toquecito. El spinner está reposando en mi dedo índice, está siendo un punto de apoyo para impulsarlo con mi dedo corazón. Es decir, que realmente el spinner está siendo sólo empujado en la parte de arriba, y eso es lo que hace que se tumbe. Esta fuerza que aplico es equivalente a empujar el spinner aquí hacia abajo y aquí hacia arriba consigo que se tumbe de la misma manera. Esto es lo que pasa cuando el spinner está parado. Cuando lo ponemos a girar la cosa se complica un poco. Para que quede bien claro, en vez de pensar en todo el spinner vamos a analizar qué le ocurre a una de sus puntas. Como he dicho antes, al darle el toque le estoy aplicando al spinner estas dos fuerzas, lo que quiere decir que a estas partículas les voy a imbuir una velocidad hacia arriba y en el otro lado una velocidad hacia abajo. Pero no hay que olvidar que las partículas del spinner no están paradas, están girando, luego ya llevan una velocidad horizontal. Estas dos velocidades se van a combinar, cambiando el movimiento de las partículas, inclinando la órbita no en el sentido de la fuerza, sino hacia un lado. Tendemos a pensar de manera intuitiva que la órbita es algo real que puedes empujar. Cuando no es así, son las partículas que trazan la órbita las que son reales. Si las empujas sólo vas a conseguir torcer la velocidad que ya llevan, haciendo que la órbita se incline. Si entiendes esto, comprender por qué un spinner girando gira es sencillo. Por cierto, el giro del giro tiene un nombre, se llama precesión, y funciona así. La precesión ocurre cuando el spinner está torcido, aunque sea un poquito. Por culpa de esto, recibe un toquecito como el de antes, no de mí, sino del planeta Tierra. Obviamente la gravedad empuja todo el spinner al suelo, pero debido a que la parte inferior está apoyada sobre mi dedo, es sólo la parte superior la que es empujada. Y, justo como antes, ese impulso es equivalente a empujar el spinner aquí y aquí. Estas fuerzas van a hacer que se tuerza de esta manera. Pero eh, el spinner sigue inclinado, lo que significa que la gravedad va a volver a torcer el spinner. Y después, otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Esto es muy guay, porque a primeras tú piensas que la gravedad debería tirar el spinner al suelo, y sin embargo, lo hace girar. Un giroscopio es un poco como un planeta. Los dos están cayendo, pero debido a que se mueven muy rápido, fallan en caer. Ah, si te resulta complicado mantener el spinner precesando en tu mano, no te preocupes. Es normal, es difícil hacer que tu dedo sea un buen punto de apoyo. Como la parte de abajo se deslice, todo el sistema cae. Es por eso que cuando se hacen demostraciones con giroscopios se colocan encima de bases fijas y firmes. Sobre todo cuando se utilizan de manera práctica. Como los giroscopios fallan constantemente en caer, si los tenemos correctamente amarrados y los inclinamos, el cambio de dirección de la gravedad no les afecta, lo que hace que sean perfectos para marcar la orientación, por ejemplo, en aviación. Y como punto final, tengo que contaros que la precesión no es la única maravilla que puede hacer un giroscopio. La verdad es que el giro del giro también gira. El eje realiza una especie de cabeceo. Esto se llama nutación. Y ocurre porque el giroscopio no ha estado precesando desde el comienzo de los tiempos. He sido yo el que lo he inclinado y soltado en un cierto momento. Esto introduce una pequeña oscilación que suele desaparecer por rozamiento. Y nada más. Esta es toda la magia del spinner. Nos vemos la semana que viene con un poquito más de ciencia. Y como siempre, muchas gracias por verme.